que pasa chavales aquí volvemos con machinarium parte número 5 y lo dejamos aquí en la jardín botánico este arreglamos el último pulgue que hicimos fue este de la electricidad que había que rellenar los cuadraditos y tal y nada hemos encendido el cacharro de las diapositivas y vamos a ver qué diapositivas tiene no se ve nada, ah vale necesitaré una lupa o algo que se colocará aquí imagino, ahí vale, se puede mostrarle, sí yo creo que sea algún rayo rejuvenecedor o algo ay, perdón sí, justamente ahí arriba hay una, que es una mariposa o una ruta no estoy nada seguro uy, sí, una mariposa bueno, o una polilla, no sé vale, aquí dentro ya creo que estará la susodicha lupa vale, ¿puedo dar más veces? me suena como que sí pues me suena mal va, pues entonces vamos a ponerle la cesta vacía a esta ay, joder vale, cojo este palo que tiene buena pinta para cogerlo perfecto perfecto a ver si nos crece algo ahí pues no imagino yo que habrá que plantar algo o algo así digo yo digo yo vale, a ver este último que no hemos probado a ver, dale a calor se ha abierto, se ha abierto yo creo que tiene algo dentro uy anda ah, vale con el palito este que tengo por aquí ah, vale yo intentaba cogerlo con el palo pero bueno esa también es buena idea ah, vale ya sé lo que voy a plantar aquí ahí tengo que bajar primero ah estoy acostumbrado a cancelar acciones con el botón secundario pero aquí no funciona vale, plantalo ahí perfecto esto seguro que nos da un girasol y con eso haremos el aceite de girasol vale, corre, 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 corre dale, ahí justo a ver, lo que no sé es cómo cogerlo ahora que lo tengo que coger todo y luego lo desgrano o algo así sí, lo cojo todo ah, vale, cojo las pipas vale, vale, vale no, primero tengo que hacer algo con las pipas y no sé qué a ver, coloca la lupa vale vale, vale, vale ¿esa es la bomba? no, no creo que es algo sin importancia nada esto creo que es importante creo que es esta mariposa de aquí ah, vale que es vale, para salir de aquí sería 3, 3 2, 2 ah, bueno la podemos mantener ahí puesta así que sin problema perfecto vale pero antes voy a probar el segundo pase de diapositivas no voy a hacer que tenga algo importante un girasol ah, vale aquí me dice cómo hacer el aceite a ver ah, mira el aceite sale de aquí el negro también nada, nada, nada eh no sé si significa eso que nos podemos meter o qué vale tenemos que meterlo en una máquina que no hay aquí que estará afuera lo más seguro vale vamos a dejarlo eso así y vamos afuera a ver si está esa super máquina sí justamente aquí está ay no pero espera 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 que lo estoy viendo lo estoy viendo que se va a echar todo a perder ajá, esta vez he sido más visto que tú vale ahí está perfecto con una sola con una sola debería valer ¿no? vale perfecto todo correcto a ver qué nos cuenta el madero este hola abajo vaya ojos que tiene le falta pilas vale abajo venden pilas pero necesito monedas no monedas un segundito vale a ver pues vamos a por las pilas por aquí creo que podemos bajar justamente podemos bajar por aquí pero no podemos subir cosa importante vale vale vamos a darle aceite a este bichín joder es que tú también ¿dónde te pones? hijo mío de para arriba anda ok ahí vale uuuh como se puede ser tan torpe aquí sí ¿no? menos mal a la tercera bola vencida y me da una tira o sea la venda de su pierna vamos a ver si se irá corriendo ah menos mal esta venda me servirá para algo vale este etiquete es para los juegos por lo que estoy viendo supongo que habrá no sé algún minijuego que nos dará moneditas a todo esto ah sí vale estaba pensando en el gato que estaba aquí pero ya le dimos utilidad al pobre gatín vale va avanti vale una, dos y tres tres máquinas supongo que cada máquina vale creo que con esto le damos energía primero a las máquinas y cada máquina me dará una moneda imagino vamos a jugar a la primera vamos a, venga venga, 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 venga esto sí que es ecológico madre mía ahí está, ahí está bien vale vamos a jugar a jugar, a jugar a ver a ver ahhh es el Spish Invader tú ay, se me ha quedado uno, se me ha quedado ay espera, creo que puedo con el espacio vale, joder más sencillo así se empiezan a atacar ah esto está, esto está tirado ay eh, ¿qué pasa? ah ah, tengo que conseguir mis puntos para conseguir una moneda joder, no pide nada aquí el colega hombre, con con una moneda nos debería de valer para el pavo ese, ¿no? porque au porque moneda solo nos pedía el tío este de las pilas o sea para comprar unas pilas necesitamos monedas pero con una debería de bastar ay, no me da tiempo oh ah ah, mira me he salvado uff que librada ah joder, ¿en serio? venga, hombre ah, venga más ay, yo quiero esa nave que eso da puntos buenos perfecto perfecto uh ah ahí está queda nada queda nada queda nada para los mil ahí está vale, dos filas casi casi uff uh cuidao 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 uff 880, una nave, vale, cada nave me da 50 y eso está que flipas, bien, señor, vale, tenemos una monedita, ahora vamos a darle energía al segundo, que no quiero hacer viajes en balde, sería imbécil, primero cambiarle esto, joder, ahí está, ahora sí, vale, dale calor, mía, 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 vamos Indurain, vamos ahí, 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 sí, señor, vale, a ver, hola, vale, ah, vale, está claro, uff, ¿qué queréis que haga? ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ahí está, ahí está, vale, no, 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 primero es, primero es así, luego así, luego así, luego así, luego así, ah, ahora no puedo, ah, como sé, a la X, vale, así, así, vale, no, cago en, a ver, 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 a vale, no, pero ahora no puedo, es que no puedo empujarlos tal cual así, y así tampoco, entonces tengo que mover este aquí fijo, pero ahora no puedo bajar, no puede ser, ese tiene que mantener, tenemos que mantenerlo aquí, vale, voy a subir, no, tampoco puedo, tampoco puedo, no, ay, qué hecho, no, ahí no lo puedo dejar porque luego no lo puedo bajar, esto lo puedo mover, esto también, pero no me sirve de nada, o sea, el tema sería, hacia abajo sí que la puedo, joder, qué liada, a ver, abajo sí que podría llegar a moverlo, porque luego subir sí podríamos subirlo, bueno, tiene que ser así, tiene que ser así, porque si no es imposible, así que, vale, no, 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 no Uy, esto es súper complicado, macho Es que no me deja empujarlos Si no estoy dentro de otro cuadrado A ver A ver, a ver, a ver, a ver Entrémonos Vale No puedo moverlo Ah, vale Solo me hace falta juntarlos Para abrir la La barrerilla Vale, 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 vale Eso había que informarlo, joder Eso había que decirlo Vale, esto aquí, esto aquí Esto lo subimos arriba Y ahora como salgo A ver Ah, vale, eso es Joder, yo también Ando espesito, eh Vale, me queda esta última Me queda la última A ver Vale Perfecto No No, otra vez No, 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 no No Vale, esto lo vemos aquí Entonces, por ejemplo Ahora sí Bueno Sí Más bien, no Tengo que hacer Que esto esté tal cual así Para yo Coger ahora Moverlo Es que aquí no No, 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 no Ah, vale Ah, vale, joder Ay, vale Pues he tenido que volver a empezar Otra vez De nuevo El tema de la maquinita esta Porque había parado de grabar Se me había vuelto a acabar el espacio en disco Entonces, nada Tengo que volver a empezar Me he pasado las Cinco Las cuatro pantallas anteriores Que son bastante sencillitas Y esta se me está Trabando una barbaridad A ver Lo que tenemos que hacer Vale, ya la he cagado Tenemos que meterlo aquí Este primero tenemos que meter aquí Para subirlo y bajarlo aquí Entonces 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 Es Subir este Vale, entonces Tengo que meter este aquí Este lo pongo aquí Así puedo meterme en este Pero primero tengo que subir el otro Eso es Pero entonces no puedo Porque está esto en medio A ver A ver A ver, a ver, a ver Con tranquilidad Si pongo este aquí Si ahora lo llevo esto para atrás No me sirve de nada Entonces cojo esto así Cojo esto No lo sé No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé Si la tiro para atrás Si la tiro para atrás No lo sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Que estoy haciendo mal Si lo tiro para atrás Tal cual está A ver A ver Si yo lo dejo esto aquí Cojo esto Lo subo Lo tiro para atrás Cojo esto Lo pongo hacia aquí Lo pongo hacia aquí Hago así Y no hago nada Por supuesto Joder Pues es que no tengo Ni papa Ni papa A ver Yo creo que si mantengo Los dos grandes aquí Y subo este Ah, no Uf, joder No sé Voy a mirar Y ahora Ahora vuelvo Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Exacto Ah, no Hago así Ahora sí Vale Lo subimos para arriba ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo vuelvo a bajar? A ver, a ver, a ver Subimos para arriba Ah, vale Vale, vale, vale Primero tengo que Ahora sí Ahora sí Vale Bien Moneda Por fin Está ahí cinco minutos Haciendo pruebas Y mira que tampoco Hay tantas posibilidades ¿Qué tengo que darle aquí? ¿O dónde le doy? Vale Segunda monedita Que ya me ha costado Joder Vale, pues vamos a por la tercera monedita Está acá Y si no nos demoramos demasiado Pues lo dejamos ahí Que ya llevamos un rato Vamos, date vida Date vida Date vida Ay, cortando Ah, mira No funciona Vale, pues Voy a aprovechar Voy a comprar la pila Para nuestro amigo El enorme ese El madero enorme Que hay arriba Y listo Y listo A ver Aquí era Supongo que Funcionará Porque tiene pinta No sé por qué De que no va a funcionar ¿No debería estar Encendida o algo? A ver Ah, pues sí Vale, vale Y ahora como subíamos Ahí arriba No me acuerdo No me acuerdo Por aquí abajo Subimos por el ascensor Ah, pero creo que por aquí podremos subir ¿No? Por el tubarro este Sí Exacto Ah, no No, no Ah, sí Vale Pensaba que iba para atrás otra vez Vale, pues le vamos a dar la pila Aquí ¿Cómo que no? Ah, que igual necesita dos pilas Me parece que está fumado el oso Ah, necesito dos y los tendré que atar o algo Vale, lo vamos a hacer en un volado Joder A ver Vamos a coger otra Joder, eso sí que me jode Con lo lento que es Mira, lo parece que va corriendo y tarda A ver, taca Vale, ahora sí Ahora cogemos Exactamente Vale Yop ahí Yop ahí Tendría que ser que cuanto más clicases más rápido fuese Como cuando llamas al ascensor Que gilipollas soy A ver Venga, va Como una oruguita Como una oruguita Vale Venga Ahora sí Eso es Y ya está A ver, a ver, a ver Pensaba que se caía Hubiera sido buena Vale, podemos entrar o Ah, vale Que hay un motor aquí Joder Ah, es un ascensor Ajá Vale, pues vamos a dejarlo aquí Ahora sí Y supongo que el siguiente capítulo será el último Me da la impresión Así que nada Lo dejamos aquí Y... Y eso Pues mañana más Y mejor Venga, chavales